bendiciones a todos ustedes pastores mis hermanos les habla roger muñoz director de este ministerio de liberación cristo libera internacional para mí es un honor presentarles a ustedes esta beca completamente para que usted se capacite en guerra espiritual esta beca tiene un valor de 170 dólares que así quieren pero no aproveche este regalo viene parte de jesucristo porque él quiere que usted se capacite en guerra espiritual y luego usted siendo capacitado en guerra espiritual completamente gratis ya usted puede usted puede enseñarles a sus líderes a su común a su congregación guerra espiritual y también usted puede dar conferencias sobre liberación aunque hermano esto es un regalo de parte de jesucristo para su amada esposa para ustedes y para nosotros yo también soy parte pertenezco parte a este a esta a este batallón de guerreros de cristo libera del mundo entero así que hermanos los invito por favor a que tomen esta bendición en el nombre de jesús de nazaret aunque bye bendiciones hermanos pues ahí está la inscripción es enseguida ahí es sencillo sencillo y también compártanle también esta información a los otros pastores por favor comparten esta información a los otros pastores necesitamos que todo el mundo precisamente los pastores se entene en guerra espiritual para honra y gloria de jesucristo bendiciones mi hermano chao bye